Esta bien lejos Que tal maricona man Esta solo Juguete a uno, broken Broken, broken Man, yo no tengo un angulo, no tengo un angulo Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Van a cambiar de carro Si Van a cambiar de carro Malditos maricones man Vamos a darle a esta gente Toma el La tienda, mira aquí Ok, voy a conducir Ok, voy a conducir ¡Malditos! ¿La plaga está ahora? ¡No! 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 ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!